Netflix estrenó la serie animada, Los Tres de Abajo. Relatos de Arcadia, de Guillermo del Toro, que sigue las aventuras de dos adolescentes alienígenas de la realeza en la Tierra y su guardaespaldas. La nave que transportaba a los alienígenas estrella en el pueblo de Arcadia Oax mientras huían de una invasión de su planeta natal por lo que se camuflan entre los humanos para huir de caza recompensas intergalácticos. Las voces de los adolescentes alienígenas las dan el actor mexicano Diego Luna como Krell Arikidion, y la actriz canadiense Tatiana Maslanj como Aja Arikidion. El elenco lo completan Nico Ferman, Andy García, Nick Frost, Alon, About Bull, Chris Ovi, Uzo Aduba, Cheryl Hines, Tom Kenny, Halley Atwell, Danny Trejo, Glenn Close y Andowd, además de Emil Girs, Charlie Saxton, Lexi Medrano, Steven Jung, Coles and Kelsey Grammer, entre otros. La primera temporada de esta serie cuenta con 13 capítulos de poco más de 20 minutos, incluidos los crossovers con Trollhunters, mira el tráiler aquí celebridades celebridades cine. Los